¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay Don Donovan? ¿Cómo estamos? Hace mucho que no nos vemos. Un saludote, un saludote a todos. ¿Qué creen? Ya soy oficialmente ciclista. Ya lo quería desde hace mucho. Hoy evité el primer chingadazo. ¿Se escucha bien? No sé si se escucha bien. Mi aguardentosa voz. Se escucha, perfecto. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Qué tal vieron el partido? ¿Todo bien? Pues no tan bien. Hace un ratito, Tachito, tenemos un accidente por culpa de estos andallitas. ¿Qué ando haciendo? Andaba rodando en esta zona. Primero que nada, buenas tardes. Gracias por conectarse. Estamos en Camino Real a San Andrés, exactamente frente a la Universidad del Valle de México. Hace unos momentos venían ellos circulando sobre esta zona. Pues como verán, hay carros que están obstruyendo la banqueta. Los peatones que venían del otro lado, no me fijé cuando salieron. Yo venía sobre el paso que me corresponde. Me salieron unos peatones, afortunadamente los pude librar. Me caí, afortunadamente no fue nada serio. Pero, este... Pues bueno, no pasó a mayores, pero sí pudo haber sucedido una desgracia. Llamamos a Tránsito de San Andrés Cholula y nos informaron que estaban ocupados en un cierre de calles. El cual, ya investigando más o menos dónde fue ese cierre, nos informaron que es para el cierre de campaña del candidato del presidente municipal, un tal Edmundo Tlategui. Y no es posible que las unidades de tránsito estén ocupadas en un evento del candidato del presidente municipal y no puedan atender este tipo de circunstancias. Nosotros ya habíamos reportado sobre esta zona. De hecho, aquí, en esta placita, ya habían colocado los logos de no estacionarse, para que se respete la banqueta. El fraccionamiento que está aquí adelante es el que, pues, hábilmente, pues, puso su entrada, cerró con un florero, una barda, y pues, ahí obstruyeron ya completamente el paso peatonal. Ahí donde está saliendo ese carro, donde está la camioneta blanca, en ese momento ahí fue donde me salieron los peatones. Te digo, afortunadamente, pude reaccionar, caí sobre el adoquinado. Afortunadamente, no venía ninguna moto, ningún carro. Incluso acá están pintados los logos de no estacionarse. Ya hicimos una transmisión aquí la vez pasada, pero, pues, no se vale. No se vale que las autoridades estén ocupadas en eventos políticos. O sea, mientras los peatones que se jodan... Más adelante, del otro lado, tenemos una secundaria, en la cual todavía los niños vienen a clases y tienen que pasar por acá. Tienen que arriesgar su vida para poder pasar. Y es increíble que a esto no le puedan dar solución y que ni siquiera lleguen. Antes, por lo menos, llegaban a tratar de bajar los coches sin infraccionar, porque, pues, bueno, no. Como creen que van a infraccionar si pierden votos. Entonces, pues vienen, medio hacen su chamba, pero venían. Ahora, con la época electoral, pues, bueno, están dedicando todos sus recursos al candidato del presidente. No, no se vale de verdad. San Andrés está hecho un asco. Está inundado de publicidad gandalla. No es posible que se pueda... Que las autoridades no hagan su trabajo. Ojalá la gente razone su voto. Y, pues, bueno, yo creo que mañana voy a ir temprano a Contraloría. De hecho, miren, ahí van los camiones que van a traer a los acarreados. Los van a llevar allá a San Andrés. Ya pasaron varios de la línea Cholula, los directos y los... Algunos que van intermedios. Ya pasaron varios. Yo creo que en un rato más van a estar subiendo por esta misma calle para llevar a los acarreados. Entonces, mañana temprano vamos a presentar la caja de Contraloría, que es prácticamente como una jornada, porque Contraloría sus decisiones, a fin de cuentas, pueden ser discrecionales. Entonces, el ayuntamiento, pues, puede o no puede hacer nada, dependiendo si les afecta o no les afecta la queja que se está presentando. Incluso el presidente puede tener la decisión discrecional de decir pues no hay sanción, no hay sanción. Entonces, pues, bueno, mañana temprano voy a estar transmitiendo para lo de la presentación de la queja. Voy a reunir toda la evidencia ahorita. Y, pues, mañana los vamos a seguir presionando a que vengan a infraccionar estas gandallas, porque no es posible que se sigan agrandallando las banquetas en San Andrés y no puedan hacer nada. Me duele México, digo, por un lado celebramos que estamos en octavos, pero por otro, pues, bueno, por otro es la impotencia que da de saber que estamos hechos una mierda. Ah, para que lo conozcan, ese es el candidato del presidente. Anduvo colgando sus lonitas ahí en propiedad privada, porque, pues, bueno, ya tenían la amenaza, ¿no?, de este... del Instituto Electoral del Estado de que no podían colocarlas en propiedad pública y, pues, también tenían una invitación de nosotros para que no las hubieran porque se las íbamos a bajar. Entonces, afortunadamente no lo hicieron. Una que otra, las bajamos, no había necesidad de transmitir, pero no se vale. No se vale. Entonces, pues, mañana nos vemos. Ahí, a ver qué resulta de esto y vamos a seguir presionando a la autoridad. Por un Cholula sin obstáculos, somos Poder Antigandalla. Bye.